Cupido se equivocó, se equivocó contigo Mira que pasa el tiempo y por mal que trato yo no te olvido Es que es una locura, ya no entiendo nada Cupido me jugó una mala pasada Y ahora que voy a hacer si ya yo estoy flechada Ahora no me sirve de nada A mí que Cupido estaba aburrido Porque lo que nos hizo no tiene sentido Y ahora quiero encontrarlo y no lo consigo Pa' preguntarle cómo te olvido Y lo malo es que me haces daño y no me aparto de tu lado